...y el protagonismo en estos ámbitos. Te invito a que revisemos algunos nombres y nos detengamos algunos minutos en cada una de ellas para ir descubriendo quizás esa otra faceta que usted a lo mejor desconoce, probablemente yo también y que María Gabriela nos va a ir contando. Bueno, el fin de semana celebramos, y lo mencionabas ahí, el Día de las Glorias Navales y recordamos fuertemente a Arturo Prat, pero a su lado estaba Carmela Carvajal, a quien mucho incluso vincula más por la carta de grado y ese momento que se da ahí. Cuéntanos un poco de la relación que tenía Carmela Carvajal con Arturo Prat, ¿cómo se daba esa instancia? Bueno, Carmela Carvajal conoció a Arturo Prat siendo muy joven en algunas reuniones familiares que se realizaban en la hacienda de la casa quinta del abuelo materno Arturo Prat. Los dos siendo adolescentes se conocieron y al parecer entablaron como una relación primero de amistad y de complicidad bien importante. Ambos eran de familias de origen bastante humilde, no era la típica familia en el fondo de la aristocracia en esa época y por lo mismo tuvieron una relación primero seguramente de amistad, luego de noviazgo más largo de lo acostumbrado. Se casaron ellos cuando Carmela tenía 22 años, ahora suena que sería súper joven pero para la época no era tan joven. Pero sí se casaron cuando ya se conocían bastante bien y excepcionalmente creo mantuvieron una relación más como partner podría decir uno que una relación más jerárquica o realmente diferenciada entre los dos en base a los roles que solían regir para lo que correspondía a un hombre o a una mujer. ¿Cómo se nota eso? Porque claro, hoy día nosotros hablamos que las relaciones tienen que ser así y estamos haciendo el esfuerzo todos los hombres a entender que eso debe ser así pero era adelantado ese tipo de relación en esa época. Yo creo que en el caso de Carmela ella mantuvo un rol que es más o menos tradicional lo que uno podría esperar para una mujer pero en el caso de Arturo Prat es donde uno ve creo un perfil más vanguardista si uno quiere. Lo conocemos a través de las cartas de la relación epistolar que ellos mantuvieron y yo creo que eso fue decisivo. Tuvieron una relación íntima a través de sus cartas porque Arturo Prat pasó prácticamente toda la vida de pareja con Carmela en distintas misiones o comisiones en su rol de marino entonces por la distancia por una parte a Carmela le tocó a ella asumir la administración del hogar todo el quehacer económico en el fondo que se suponía, las relaciones con las familias, con los amigos ella era el rostro público en el fondo de la familia y eso ya es extraño para la época. Y el hecho de que Arturo Prat estuviera distanciado pero fuertemente enamorado siempre de su esposa lo hizo ser mucho más expresivo respecto de sus sentimientos de lo que uno suele ver en las cartas y en la diferencia entre una carta escrita por una mujer a una carta escrita por un hombre. Él quería participar por ejemplo de toda la experiencia del embarazo, del primer embarazo de Carmela y se preocupa de detalles que son llamativos pensando que su cabeza podría haber estado puesta en la comisión naval que hubiera estado realizando, tenía tiempo para dedicarse y recordarle a Carmela que tomara tales cosas que le iban a ser bien para su embarazo, que no se olvidara de otras cosas se preocupa mucho de lo doméstico y en ese sentido deconstruye un poco el rol típico del hombre desde una perspectiva quizás más patriarcal en el fondo que podía ser más tradicional para finas del siglo XIX mediados del siglo XIX. Claro, ¿alguna vez había leído que para un hombre de la Armada con todo lo conservador que puede llegar a ser la Armada o no, tener esta posición le podría ofrecer significado públicamente? ¿Algún descrédito, como que lo hubieran mirado con cierto desdén por no ser lo suficientemente duro? Bueno, en el interior de la casa seguramente las relaciones siempre eran mucho más cercanas pero públicamente y la cultura de la época en el fondo suponía que el hombre tenía que tener una actitud un comportamiento mucho más racional en el fondo y es la mujer la que se permite expresar con mucha mayor libertad sus emociones y en este caso, claro, en un contexto de intimidad seguramente Arturo Pratt nunca pensó que alguna vez íbamos a conocer todos las cartas que él ha escrito Exactamente Pero aún así, si uno lo compara con casos de otros esposos en el fondo refiriéndose a sus señoras a la distancia no se ve ese nivel de pasión en el fondo de sinceridad tan transparente de sus sentimientos frente al amor que le profesa a sus señoras Qué bonito además el ejercicio epistolar de escribir cartas de que hoy día se ha perdido porque los mails Claro, bueno, en general las cartas de Arturo Pratt y de Carmela mezclan muy bien, entremezclan los temas domésticos acuérdate de ir a dejarle la llave a la vecina y cosas así con estas miradas casi más ontológicas en algún minuto le dice si existen en el fondo estas como ondas espirituales que nos hacen sentir lo mismo en el mismo momento yo hoy sentí que tal son casi miradas filosóficas muy bonitas en el fondo que van mucho más allá de lo que uno podría transmitir ahora en un mail Y también destacar que si bien Arturo Pratt demostraba tener esta esta mirada más abierta también Carmela demuestra un nivel de vanguardismo al estar dispuesto a esta rebeldía y ruptura de patrones ella también pone lo suyo para no caer en el mismo juego que todo es virtud de Arturo Pratt Claro, ella es en el fondo la dueña, no es solo la dueña casa es como la ama de casa ella tiene que hacerse cargo públicamente también de la familia llevar el nombre de la familia y las relaciones que eso supone dentro de un contexto social donde el representante público de la familia normalmente es el hombre y se envuelve sin problema y se nota en la casa que el rol en las cartas, perdón, se nota que el rol le acomoda y eso uno lo ve reflejado después también luego de la muerte de Arturo Pratt cuando la atención empieza a girar en torno a ella hay mucha gente que empezó a escribir cartas al diario para agradecerle a ella casi por haber entregado a su marido a la patria o por en el fondo estoicamente aceptar que su familia tenía un destino trascendente y ella en ese sentido mantiene como un rol público que continúa y trasciende más allá de la misma que está el 21 de mayo y finalmente para cerrar como el capítulo Carmela Carvajal ¿hay algo de ella que se mencione poco que poco se releve? yo creo que en general lo que nos falta es tratar de valorarla en el rol que ella sí en el aporte que ella en sí misma realiza a la historia no solamente de Arturo Pratt tendemos a decir la importancia histórica de Carmela Carvajal pasa por el hecho de que fue la esposa y en ese sentido el pilar de Arturo Pratt a lo largo de toda su carrera como marino recordemos también que fue abogado lo impulsó ella y lo apoyó también para que realizara esos estudios pero creo que en sí misma también tiene un valor justamente más allá de la gesta del 21 de mayo yo creo que ella representa representó para la sociedad de esa época estos valores que era necesario enfatizar en un contexto de guerra estos valores como de entrega por la patria de entender que a veces tienes que ir más allá de lo que a ti te gustaría seguramente ella le habría gustado tener a Arturo con ella hasta la vejez y criar ambos a sus hijos pero representó en ese sentido y eso uno ve contenido en las cartas que la gente le escribió a ella luego para agradecerle representó ciertos valores que en un contexto de crisis de tensión era importante relevar para tratar de subirle la moral finalmente a la sociedad y sobre todo a las tropas que iban a enrolar vamos a hablar ahora de otra de otra mujer y la relación que tenía con un pintor un pintor alemán Juan Mauricio Rugiendas y Carmen Arriegada ese es el nombre de ella ¿cómo se conocen? y ¿por qué en este caso también esas cartas significaron tanto en esta relación? bueno, Carmen Arriegada seguramente suena menos que Carmela Carvajal fue una mujer de la élite de Santiago de mediados de la primera mitad en realidad del siglo XIX su padre tenía muy buenos contactos políticos entonces ella recibió la mejor educación se codeaba en el fondo con las grandes familias de la aristocracia santiagina y en ese contexto era muy común que las mujeres participaban de algunas tertulias o salones literarios que eran en el fondo eventos culturales encuentros o reuniones que realizaba la élite para ponerse al día respecto a noticias comentar sobre los últimos libros etcétera y ella teniendo una cultura una educación sofisticada participaba activamente de estas reuniones y justamente al parecer en uno de estos encuentros de estos salones literarios habría conocido a Mauricio Rugiendas pintor romántico alemán que llegó a Chile en 1834 pero ya había pasado bueno él había hecho varios viajes alrededor de Europa luego había estado en México y finalmente llegó a Chile y se dedicó mucho tiempo a pintar por encargo entonces también aprovechó de recorrer Chile pero estando en Santiago al parecer conoció a Carmen Arriaga que para entonces estaba casada con un militar alemán Eduardo Gutique y por lo que ella expresa en las cartas luego lo que le escribe a Mauricio Rugiendas me parece no era una relación marital que a ella la tuviera muy feliz no se sabe si habrán tenido algunos otros encuentros o si fue solamente este primer momento en que se conocieron cuando lograron entablar como una relación tener alguna conexión en el fondo algo que les hizo sentido a ambos pero a partir de eso establecieron una amistad y una relación epistolar que se extendió por 15 años Mauricio Rugiendas después como te decía recorrió Chile se fue a vivir un tiempo a Valparaíso y a lo largo de todo ese tiempo y por 15 años mantuvieron esta relación epistolar mientras Carmen Arriaga y su esposo se fueron a vivir a Talca y lo interesante es que tenemos que pensar en el contexto de la época 1835 1836 Carmen Arriaga se fue a vivir a Talca no es Talca como es ahora era la diferencia entre Santiago y una provincia era radical no estaba esa actividad cultural que ella en cambio encontraba acá y al parecer eso es lo que llevó a que se intensificara esa relación por cartas con Mauricio Rugiendas encontró en él en el fondo una persona que la entendía en todas sus inquietudes intelectuales en todas sus aspiraciones culturales entonces es interesante porque las primeras cartas se tratan como amigos y poco a poco ese tono de amistad pasa a ser un tono de amor romántico muy fuerte y ella siente que la única persona en el mundo que la entiende es Mauricio Rugiendas entonces se expresa con total libertad con absoluta demostración en el fondo de sus sentimientos en parte para llorar su desgracia de vivir en el fin del mundo y al mismo tiempo agradeciendo que haya alguien que la entienda entonces él le manda además libros a veces o le recomienda lee esto te va a gustar ¿la corresponde en ese sentimiento? es menos expresivo pero también la corresponde en la preocupación en el fondo que siente por ella en el hecho de que la entiende de que trata también la expresa que la extraña pero no es tan evidente como ella claro como la expresión que tiene ella por el amor hacia él ¿y la obra de Mauricio Urrujiendas se puede identificar algo de esta relación? hasta donde yo he podido ver la verdad es que no la relación sobre todo una la puede conocer en el eje de Carmen Arriaga es más Mauricio Urrujiendas después se enamoró y tuvo una relación con Clara Álvarez cuando se fue a vivir a Valparaíso Clara Álvarez era una joven de la elite porteña y la familia de Clara finalmente impidió que esta relación terminara en un matrimonio porque Mauricio Urrujiendas no estaba a la altura social en el fondo como para casarse con Clara pero aún sosteniendo en la relación con Clara y al parecer sabiendo Carmen que él ya había establecido otra relación ella siguió escribiéndole como que como que él era el amor de su vida en el fondo y daba lo mismo la circunstancia al final llenaba un vacío que ella sentía constantemente dirigiéndose en el fondo a Mauricio Urrujiendas y de ahí que hay algunos investigadores que sostienen que en realidad casi ese Mauricio Urrujiendas del que ella está enamorada es una construcción de ella es una idealización claro que parte de esa amistad que establecieron en 1835 pero que en realidad se construye luego a partir de la relación que ella se imagina que podría haber tenido con él ¿no se sabe si ellos lograron en algún momento concretar esa pasión que se tiene la evidencia y por eso es extraño que al principio las cartas hayan sido más de amistad y que luego hayan pasado a ser más de amor si en realidad no hubo un siguiente encuentro menos cuando ella ya se alejó a Talca ella trató de llenar eso sí este como vacío existencial intelectual que tenía participando de la actividad cultural de Talca e hizo grandes gestiones fue directamente una gestora cultural para la ciudad creó un periódico el alfa donde ella también participaba aportó para la construcción de un teatro organizaba estos anones literarios pero al final sentía que le seguía faltando algo y ese algo lo encontraba volcando en el fondo sus sentimientos en las cartas que dedicaba a Mauricio Rugiendas avancemos con otra mujer también la ponías tú de ejemplo Javiera Carrera una de las pocas mujeres reconocida en la historia a propósito de hechos de ella no solamente aparte de ser la hermana de y que para muchos es la referencia pero también de su participación en hechos de la independencia ¿quién era realmente Javiera Carrera? ¿por qué era también tan particular su matrimonio con Pedro Díaz? bueno yo acompañaría eso de que solemos definirla como la hermana de los Carrera José Miguel Juan José y Luis con que mucha gente le identifica como que su gran aporte al proceso de independencia hubiera sido que portó la primera bandera no tendría por qué ser tan trascendente eso es una anécdota bonita pero evidentemente hay mucho más historia de Javiera Carrera y de su aporte su rol decisivo realmente para el proceso independentista su relación marital también fue muy especial ella estuvo casada dos veces primero con un español Manuel de la Lastra alcanzó a estar casada a tres años se casó a los 15 y enviuda a los 18 cuando su marido viajó quería viajar a España por la vía de Argentina y atravesando la cordillera tuvo un accidente y falleció y ella quedó con dos niños pequeños a fines de 1799 y a principios de 1800 conoció a su segundo esposo que la acompañaría en todo el proceso de independencia en el fondo como su marido que es Pedro Díaz de Valdés un español 20 años mayor que ella que había llegado recién a Chile en 1800 como asesor letrado de la gobernación de Chile de la Capitanía General y al parecer se enamoró de ella y muy rápidamente pasaron de este enamoramiento a casarse a mediados de 1800 tuvieron una relación que yo creo que fue relativamente tradicional la primera década de matrimonio tuvieron cinco hijos además sumaron los dos que Javier había tenido con Manuel pero cuando comenzaron los acontecimientos vinculados al proceso de independencia Javiera se involucró muy directa y activamente en este proceso que lideraban en el fondo en parte sus hermanos no solamente porque bordó la bandera yo creo que y si fue eso cierto o no viene a simbolizar que ella participó en toda la construcción de un discurso asociado a una identidad por la causa patriótica entonces se dice que además preparó uniformes armó botiquines junto pertrecho articulaba algunas redes de comunicación casi en el fondo en el rol de espía y por lo mismo en 1814 después del desastre de Rancagua cuando los patriotas pierden frente a las fuerzas realistas pensando que los realistas obviamente se iban a vengar de quienes habían participado en este primer periodo de la independencia Javiera toma sus cosas y toma a uno de sus hijos a Pedro y huye a Argentina junto con sus hermanos y le avisa a Pedro Díaz a través de una carta cuando ya estaba a punto de cruzar la cordillera le dice no me queda otra porque si no van a atacar nuestra casa nuestra familia nuestros hijos entonces un poco por protegerte a ti y a los niños me voy sé que tú nunca has estado de acuerdo con la política sé que esto me lo vas a reprochar pero me tengo que ir él no le responde en un mes no le responde ninguna carta ella le escribe una segunda diciéndole todos acá han recibido cartas menos yo que soy la única mujer y su marido no se digna a responderle y cuando ya llegó a Mendoza recibió una primera carta de Pedro Díaz que le dice no te preocupes él era español tenía redes como para poder tratar de que perdonaran a Javiera por su participación entonces yo voy a conversar con los realistas tú tranquila vuelve y ella decide finalmente quedarse con sus hermanos una en parte por temor pero también porque quería seguir participando de esta causa que había que rearticular finalmente y para no ser la historia larga estuvo ella viviendo en Argentina y pasando todas las penurias que uno podría imaginarse durante 10 años entre 1814 y 1824 y durante esos 10 años Pedro Díaz se encargó de cuidar a sus hijos y también de cuidar al padre de Javiera y a la red de la familia de los Carreras que habían quedado en Chile Javiera sufrió la muerte de sus tres hermanos estando en Argentina quedó sola pero siempre temió volver y solo se atrevió a hacerlo cuando abdicó Higgins pensando que él como enemigo en el fondo de los Carreras podría vengarse entonces es muy rara la relación de ellos se invirtieron los roles tradicionales y uno lo puede ver en parte en las cartas como al principio ella en las primeras cartas cumple ese rol de la mujer preocupada de la familia y es Pedro Díaz el que le habla de política y en algún minuto ya es Pedro el que le cuenta la anécdota de los niños el que le manda un dibujito del hijo menor que mira que aprendió a hacer no sé una casita y ella en cambio le cuenta de cómo están los movimientos de los patriotas al otro lado de la cordillera le da órdenes anda a hablar con esta persona ve si puede gestionar esto otro entonces es muy curioso para la época los roles que cada uno asume que son efectivamente los inversos a los que se podría pensar ¿y después de esos 10 años cuando abdica O'Higgins si ella vuelve? alcanzan a estar dos años juntos y Pedro Díaz de Valdés fallece en 1826 y ella decide entonces retirarse dedicarse a una vida más tranquila se retira a su hacienda y a partir de entonces se distancia de toda la actividad política bueno con todo lo que sufrió en el fondo durante todo ese proceso seguramente quería descansar un poco también